Bueno, ya lo está preparando. Lo que digo, a mí personalmente Blue no me gustaba nada, pero bueno. Red es mucho mejor, sobre todo por la cegada, es lo que hemos dicho. Pero afortunadamente sí utilizará Red. A la roja. Lo que digo, yo pienso que personalmente sobre todo es por la cegada. De hecho, esa cegada que es la que estamos ya viendo en práctica, ¿vale? La cegada de Blue lo que pasa es que es una cegada que va a res de suelo. Entonces, para disparar no termina de ser exactamente igual. Por eso la gente prefiere usar Red normalmente, pero vamos. Hay categoría de Red, categoría de Blue, ese tipo de cosas. Así es, en este caso pues es la categoría Red and Hard. Qué bonito. Además suena ahí todo súper potente. Red Hard. Chan Chan. Bueno, a ver, eso igual que los gráficos, que fíjate que está todo con fuego. Por todas partes. Se ve bien hardcore eso. Se ve bien hardcore. ¿Cómo va girando el logotipo del...? Ojo, yo lo que digo. Este juego a mí me impresionó horrores, ¿vale? Pero me impresionó horrores. Porque piensa que es una game muy advanced, ¿vale? Tú tendrás que fijarte en la cantidad de enemigos, en el colorido que tiene y en el concepto de juegos, ¿vale? En todo eso tienes que fijarte. Y es impresionante. Para un juego de nuboyabodas es impresionante. Y bueno, el concepto de disparos, que no hemos hablado de él, pero os vais a dar cuenta que tiene un montón de detallitos. Eso, bueno, me imagino que habrás leído un poquito sobre ello, ¿verdad Miss Paranoid? O un poquito, un poquito, lo que puede encontrar en el ratito que tuve libre para poder estar checando. ¿Nos puedes dar la información o prefieres que la de ello? ¿Qué información quieres que te dé? No sé, por ejemplo, qué es lo que pasa con los tipos de disparo, o las diferencias que tienen entre ellos, ese tipo de cosas. Porque vamos a verlos todo el rato. Pues va tan rápido, realmente. Preferiría que los dijeras tú, porque de hecho yo encontré relativamente poca información al respecto en el momento que estoy investigando. Vi la Ron, más que nada. Y uno de los que me llamaron muchísimo la atención. Como por ejemplo, aquí que está agarrando la nave esta. Sí, bueno, a la chica que en algunos sitios la llaman Grimm, pero no es Grimm porque realmente... Bueno, está Grimm chico y Grimm chica, dejémoslo en eso, es un poco lioso. Bueno. Es un poquito que no sé si se puede explicar absolutamente todo. Es muy complicado, dejémoslo ahí. En este ratito pequeño, se va a acabar la Ron. Bueno, a ver, el resumen es, arriba de todo veréis que tiene como una especie de cheta en verde, una cruz y tres puntitos en naranja. Esos son los tipos de disparo. Y puedes o quedarte quieto y disparar, ¿de acuerdo? Tipo lo que está haciendo en este tipo de plataforma más en los Space Harrier. O te puedes mover y disparar entonces. Es decir, son tonterías, pero que le dan muchísimo juego, porque no es lo mismo quedarte en la misma posición disparando, que lo que cambie es la dirección en la que estás disparando, o la forma de disparar. Además, el iconito que está arriba, ¿de acuerdo? Indica la potencia del disparo, que por cierto tiene un maseo bastante considerable, y los disparos tienen hasta supers. O sea, es un tema súper difícil, curioso, es muy, muy curioso. Bueno, otra de las cosas que sí que me pareció es una tontería, pero me parece curioso. En este juego, por algún tipo de motivo, en vez de poner una barra de vida, que es lo típico que pondrías en KashiCide, que es el juego de disparos, la vida se determina por los numeritos. Donde veis que pone Player 99, es que está al 99% de la vida. Y los enemigos, veis que tienen barras de 400, 500, algo así, ¿vale? Numeritos bastante grandes y bastante dolorosos. Pero se van volando, se van volando. De hecho, donde dice Score, cuando sale el enemigo, es donde viene saliendo el HP del enemigo, nada más que ahorita no se ve. Correcto, y lo veremos unos segundos precisamente, pero poquito más. Bueno, y ya veis que el juego, como hemos dicho, ahí se ve, Erimi 500, chan-chan. Y ahí va bajando el número. Y aquí, como veis, ha vuelto a cambiar el disparo. A ver, es el mismo disparo que antes, lo que pasa es que, si decidas quedarte quieto y en el suelo, pues usa esa animación en vez de la otra. Bueno, y ahí Paraswag está usando la espada, porque sí, también tiene una espada para ataque cuerpo a cuerpo. Sorpresa. Yo lo veo tan rápido que difícilmente... Ah, y esa parte es cuando van los pollitos. La fase, es una pseudo fase de bonus, entre comillas, pero sí. Son pollitos con un escenario giratorio, ya de todo. ¿Por qué exactamente está juntando pollitos? No lo sé, la verdad es que no tuve tiempo para leerme esta parte, pero vamos, un tanto irónico que tengas que hacerlo, la verdad. Tenemos lo más parecido en la fase de bonus. Es que eso es una de las cosas que me llamaron la atención, es como que, ok, acción, disparos, fuego... Y pollos, y pollos, también pollos. Estoy controlando pollitos. Salvemos, tienes que salvar a los... O sea, estamos hablando de una persona que se preocupa por los animales y está salvando pollitos de ese lugar. Es divertida porque es una fase contra el scroll. Si no saltas y no avanzas, no... Si no saltas, no avanzas. Porque sí, ya está. Tienes que llegar arriba. ¡Ah! O sea, sí, mira, y esa es una... Mira, mira, y aquí es lo que digo. Aquí hay estas partes que digo que me impresionaron mucho como Game Boy Advance. O sea, tú dime, que es una Game Boy Advance, ¿vale? Que no tiene mucha potencia, pero tú fíjate todos los cambios de escena, los cambios de colorido, los cambios de tal... Bueno, y aquí, el primer enemigo conocido como Pink. ¡Wow! Pink, qué sorpresa. ¡Qué sorpresa! Sí, y bueno, por cierto, el personaje también tiene Sor Ryuken, para el que no lo sepa. Tiene patada giratoria y tiene Sor Ryuken para lanzarse en el aire, si quiere también. Ahí está tirado unas cuantas patadas. Los personajes tienen todo. Bueno, y aquí viene el enemigo y el enemigo se murió. ¡Tachán! Solo por lo fancy. Y ahí nos vamos. No sé, es realmente raro. Sí, ahí vamos. Bueno, y ahora vamos a cambiar de estilo otra vez. Ahora vamos a hacer un shooter de naves, porque sí. Eso también me da mucha atención, porque es como que está el personaje peleando cuerpo a cuerpo, lo que sea, y luego de pronto estás en una nave. Y estás como si fuera así, shooter de navesitas. ¿Qué onda? Este juego tiene muchas cosas interesantes. De hecho, más adelante también se está manejando otro tipo de nave, que debo decir que esa fase me marea un poco. Sí, hay algunos momentos que son bastante, bastante complicados, los que son en el espacio. Pero bueno, eso ya es ir avanzando. Ah, y la gente dice que dice, oye, es que no sabéis del juego. Digo, a ver, con todo el respeto del mundo, muchas veces tenemos muy poca antelación para poder hacerlo. Recordemos que lo hacemos porque amo el arte. Y ya intentamos hacer todo lo posible para aprender, pero vamos, es que esto sería, es decir, venga, esto es como el temaría de la universidad. Aprender todo a la vez es complicado. Deja por lo mismo. Cada juego tiene lo suyo y cada juego tiene sus detalles. Y muchas veces, muchachos, tenemos que entrar de backups de juegos de los que no estábamos programados para ello. De hecho, Miss Paranoide está haciendo un grandísimo esfuerzo, ya que no le tocaba a ella estar aquí, pero nos hace un gran favor para no dejarme a mí solo. Yo no quería dejar solo a Grumpy, aunque bueno, o sea, tú estás haciendo un trabajo excelente, o sea, conoces los juegos muy, 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 muy bien. Bueno, tú tuviste un tiempo de juego. He estudiado lo que he podido, he tenido algo de tiempo, he tenido suerte para ello. Yo tuve unas poquitas horas y hice lo que pude. ¿He perdido de mí los runs? ¿Hago mi esfuerzo, muchachos? Bueno, de todos modos, aún así ya está bien, ya está muy bien. Seamos sinceros, es que incluso aunque empecésemos a hablar de, no, mira, es que Blue tiene una hermana y pasa no sé qué y no sé cuánto. ¿Y qué? ¿Y el enemigo se ha muerto antes de empezar? Por ejemplo, este enemigo, este general, es otro de los que aparece y ya está, es que no lo vamos a ver, lo justo para que diga su nombre y va a desaparecer. ¿Y el enemigo? ¿Cómo se llama? Es Naranja. ¡Naranja! ¡Guau! ¡Yo soy Naranja! Sí, bueno, luego tenemos por ahí el señor gris y el señor negro, o sea, grandísimos nombres. Perdón, el general gris. El auténtico malo del juego es el general gris. Qué raro, ¿verdad? Un hombre gris y oscuro. Es demasiado literal. Sí. Es como que, no me voy a romper la cabeza, es como que, ¿sabes qué? La ropa es roja, su pelo es rojo. Vamos a ponerle rojo. Ya está, tela rojo, color rojo, sí, le ponemos red, ya está, punto. Y ahorita, en lo que está haciendo. Venga, siguiente tipo de fase, esta me gusta mucho. El escarabajo saltarín. Es que esta ya es lo que le falta. ¡Ay, Dios! Este sí que es un autoscroller. ¿Para qué vamos a engañarnos? El enemigo más odiado de cualquier speedrunner es el autoscroller. Pero vamos, esto no sé si es... Esto es bueno. A ver, creo que es un pollo, pero cuando corre parece un escarabajo, no sé. Es una vez que está un poco rara. Yo no le encuentro forma. Es un... Yo creo que es un pollo, ¿eh? Yo creo que es un pollo volado. Pero el pollo no vuela. Bueno. Es un ave. Eso de plano, lo que está arriba, no... Sí, dejemos lo que es un ave, ya está. Es un ave. Eso exactamente, ¿qué forma le encuentras? Sí, dejémoslo ir a la imaginación del chat. No sé, chat. O bueno, la gente de Twitter y nos comentando algo. ¿Cómo pensáis que...? ¿Qué es eso? ¿Es una nave? ¿Es un ave? ¿Es que me has dado cuatro patas? Por eso digo que no es un pollo. ¡Es un ave, no! ¡Es un pollo! Es que es un... Pero los pollos van a dos patas, ¿no? ¡Cuatro! ¡No puede ser! Realmente este juego tiene de todo. Grandes preguntas que, ya sabéis, ¿vinos en este mundo? ¿Hay algo más allá? ¿Eso es un pollo o es un cangrejo o es algo? ¿Por qué estás salvando pollitos? ¿Por qué recolectas pollitos en ese nivel bonus? ¿Por qué? Cuántas preguntas. Tantas preguntas. Y a veces tan pocas respuestas. O no unas respuestas. A veces simplemente queda a consideración de uno interpretar eso. Ya sabes, nos dan una visión filosófica. Piénsalo así. ¿Y aquí...? ¿Cómo se llamará ese, me pregunto? Bueno, es Green. Y aquí, de hecho, hago un mini-spoiler. Como habéis comentado antes, que hay un Green Hombre y hay un Green Chica. El Green Hombre es precisamente el hermano de Green Chica. Nunca te lo habrías imaginado, ¿verdad? Oh, no. Jamás lo habría pensado. Pero es que, además, Green Hombre es malo y Green Chica es la chica que lleva la nave que os está ayudando. ¡Oh! Vaya, una trama muy oscura. Hombre, lo bonito de este enemigo, como veis, es que se transforma mil veces y queda muy chulo. De hecho, sí. Tiene unas transformaciones muy buenas. Y, por supuesto, como buen malo que se precie, aparte de tener múltiples formas, es la obligación que pone en todos los cliches posibles. Bueno, ya lo ves. Además, fíjate que cambia constantemente la pantalla, lo chulo que tiene. A ver si lo podemos ver. La pose maligna que tiene cada vez que le destruye uno. Es obligatorio. Esto no es mi verdadera forma. Esta no es mi última forma, si lo pensabas. Otro de los clasicazos, la verdad. De hecho, y esto va en serio, desde toda mi infancia, no recuerdo ningún malo final que me haya tenido. Un mínimo de dos formas finales. Es que tiene que ir, tiene que ir. O sea, los juegos ya más actuales que los más actuales sí que pueden tener una forma final. Por definición, no. Bueno, y por supuesto, no lo matas, porque tiene que volver. Otro gran cliché de los juegos, porque será. Bueno, como veis aquí... Es que así es. Ya hasta te lo dice, dice Welcome to the Black Fortress. No, no sé cómo se va a llamar el malo final la próxima vez, ¿verdad? No tengo la menor idea. No nos lo podemos imaginar. Yo no sé, yo no sé. Vamos a sorprendernos. Vamos a sorprendernos cuando eso pase. Bueno, y aquí... Esto es lo más absurdo personalmente para mi gusto. Que es una especie... Que es la case casino, por decirlo de alguna manera. Yo también pensé en eso cuando lo estaba viendo. Y de hecho, viene algo muy interesante. Este... Y en su momento lo diré. Pero creo que de toda la ROM fue de lo que más me llamó la atención. No, creo que no se lo ha llamado a todos, ¿eh? Es la parte más rara que haces tú. Pero, 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 ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿por qué? ¿En qué momento? ¿De qué me perdí? ¿Cuándo se les ocurrió? Uy, ahí ha... Ha hecho la super. No sé para qué ha hecho la super en concretamente. Creo que lo he hecho porque ha sido un no misclick. No, que se le ha ido, literalmente. A ver, no me... Es que esa parte a mí personalmente me pareció lo más absurdo del mundo. Digo, ¿por qué pones eso? ¿Por qué pones eso? Mira, ahí está peleando con Bison. Se está tardando... Sí, se tardó un poquito en eliminarlo. Aquí viene. Es por el tema de Heart, ya lo hemos comentado precisamente. Que las diferencias... Ay, Dios, esta parte es la más absurda de todas. O sea, es un osito de peluche. O sea, ¿cómo? ¿Alguien que me explique? ¿Te estás enfrentando un osito de peluche? Que estalla. Un osito de peluche que estalla. Sí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? De toda la run creo que eso fue lo que más me llamó la atención. Esa pelea contra ese osito de peluche. Es lo más absurdo de todo. Ay, la gente por el chat está diciendo... Oye, queremos glitches. Pensad que realmente no todas las speedruns se basan en glitches. Esta run que se usa de velocidad es lo que se llama la optimización de movimiento. Es decir, hacerlo bien y hacerlo rápido. Que no es que... Eso es tan difícil a veces como hacer un glitch, sinceramente. Sí, definitivamente. Todas las runs tienen lo suyo. E incluso hay unas categorías que son con glitches y otras categorías que son sin glitches. En este caso, pues este no es así. Es optimización de movimiento. Y algunas glitches son particularmente complicadas. No sé, Pokémon, por ejemplo. Que las Pokémon glitches me dan pánico. Todo se ha dicho. Ay, no. Black ha salido muy bien porque además es bastante complicado. Porque a veces se puede poner muy tonto porque en vez de coger y darte la vuelta, por decirlo de alguna manera, se empieza a... Lo que hace es... Te gira un poquito por el lateral y vuelve a activarse. Te gira por el lateral y se vuelve a activar. Aquí al menos ha sido un poquito más permisivo. Pero bueno, le ha dejado. Me encanta cómo se la pasa golpeando al viejito mientras está en el piso pidiendo perdón. Hombre, te da bonus, así que hay que hacerlo. Todo por los bonus. Todo por los bonus. No importa el viejito. Buah, ya sabes, es igual que la gente que desbloquea los finales malos solo por tener el final malo. Esa gente malvada y que no tiene corazón como yo. Más o menos. Esa gente malvada sin corazón. Hombre, yo tengo que reconocer que, aunque no lo parezca, soy un buenazo en el fondo. Ah, claro. Solo en el fondo. En el fondo. Muy en el fondo. Sí, exactamente. Lo disimulo y esas cosas. Pero lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos. No, si no, no estaría aquí. Exactamente. Ay, el poder de la Segada. Qué bonito. ¿Qué es la Segada? Por Dios. ¿Qué ves? Tintan, tintan. De hecho, además, es casi pseudo-timeado todo, ¿eh? El tipo de uno, dos, salto. Uno, dos, salto. Sí, de hecho, sí. Y esto sí que es memorización. Bueno, aquí la super, efectivamente, para matar al enemigo genérico de turno. ¿Ves? Ahí está el solo río que ya lo has visto como se ha elevado en el aire. Lanzándose. Sí, 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 lo he visto. Oh, qué malo es el malo. ¿Ves? Es tan malo. Nunca me lo habría imaginado. Esta parte me marea. La manera en que se mueve la nave. Esta marea muchísimo, ¿vale? Es la más confusa de todas. Y más porque en muchos juegos de lo que son naves, pues estás acostumbrado que va simplemente tipo side scroll. Y en este, estás girando, siguiendo la flechita. A ver, es lo de siempre. En este caso, sí, yo pienso que fue por limitaciones del propio juego. Que, obviamente, había un límite de creación. Que es una Game Boy Advance, recordémoslo. A veces se olvida eso. A veces se olvida eso. Que le hacían eso de, oye, como no podemos hacer un mapa tan grande, pues lo hacemos giratorio y a funcionar. Pues es bastante interesante, pero igual. Bueno, mira. Mira, hay gente que está preguntando por el chat. Dice, oye, ¿qué es RTA y qué es IGT? A ver, hay un glosario, que realmente Black lo tendrá por ahí. RTA se llama Real Time Attack. Es decir, cosas que se hagan en tiempo real con lo que es el tiempo físico. Es decir, como el marcador que veis ahora, ala, debajo justo del cámara. Mientras que IGT es In Game Time. Es decir, todos los juegos que tengan un contador propio, que normalmente se saltan las animaciones o los momentos donde el personaje no está pegando. Eso es el In Game Time. Normalmente, todo juego que tenga contador de In Game Time, veréis que el Speedrunner siempre dice sus tiempos en Game Time. Más que nada porque eres más fiel y esas cosas. Y sobre todo porque te ahorras los horribles tiempos de carga. Horribles, horribles tiempos de carga. Ay, esos tiempos de carga. Son malévolos. Sí, bueno, de hecho, yo lo que digo, o sea, lo siento por los que adoré en el Bloodborne, pero ese juego es Bloodborne. O sea, tú estás cargando más que jugando. Y mira que me gusta, pero es que lo tengo que decir, por Dios. Tú dilo, tú dilo. Di tus opiniones. No pasa de que algunas personas te odien. Bueno, la gente está preguntando si va bien de tiempo, pero va bastante bien. No le he visto grandes fallos, sinceramente. No os creo que haga PB. No creo que haga PB, sinceramente. Pero vamos, en este juego, los PB es cuestión de literalmente centésimas de segundo. Así que no sabría decirte. Ah, y está intentando hacer el... Bueno, si te has dado cuenta, se ha intentado, se ha apoyado en la pared. Y hay un momento que ha disparado solamente uno de los... Se supone que es para esquivar toda la miriada de balas, realmente. Pero no le ha terminado de salir bien del todo. Y ahora ya está. Estamos en el espacio. Estamos en el espacio y estoy sin escafandra y tal. Pero ¿qué más da? No importa. Bueno, el objetivo es meterse en ese agujero negro que estáis viendo en el centro. Pero va a girar y va a dar vueltas y va a ser lento, lento. Y mientras tenemos que disparar a todos esos asteroides. Y todas estas cosas que nos vienen a atacar. Eh, van a ser infinitas, déjale. Uh, eso es esencial. Imagínate que no fueran infinitas. Ay, Dios, pobrecito. Eso ya sería muy exagerado. Sería muy hardcore. Hombre, hay juegos que intentaron poner límites de bala. Lo que hacían era, digamos, que estaba el... No sé si has jugado a tipos... Te sonaba, por ejemplo, el Metal Slug. Juego clásico donde los haya. Ya sabes, tenías la lanza guisantes, que era la munición infinita y todas las demás, pues, limitadas. Es decir, normalmente como máximo llegaron a ese tipo de límite porque es que si no, no podrías. Eso sí, las que pasaban como esas, que no tenían disparo automático, porque en esta, afortunadamente, es disparo automático. Las que tenías que pulsarlo repetidamente el botón. Imagínate para disparar esa cantidad de balas que están saliendo si tuvieras que presionar el botón por cada una. Sí, mantienes el botón, mantienes el botón y sales sola, porque si no, vamos, pobrecico, pobrecico el pobre. Pobre, pobre, pobre Game Boy también. En el Metal Slug, sin embargo, si usabas la lanza guisantes, tenías que disparar tú. ¿Y cómo te dolían los dedos? ¿Cómo te dolían los dedos después? Definitivamente. Era una cosa... Me hiciste recordar. Me hiciste recordar. ¿Ya entró? Ya, ya. ¿Ya lo estás recordando? ¿Ya lo estás recordando? No, bueno, yo me refería a Metal Slug, pero bueno, también de eso estoy recordando. Bueno, momento estrella de la muerte completamente, si te has dado cuenta. Se veía muy... Bueno, ya pasó, ¿verdad? Pero se veía muy bien, muy bien. Bueno, este detalle que es ya la fase final, detalla... Es la tontería, pero me parece un gran detallazo. Como veis, ahí están los enemigos, haciendo como que... ¡Oh, Dios mío! Están observando al adversario. Por cierto, esa es Pink, nuevamente. Con la forma final super Pink. Ya está, se murió. Y al final ni siquiera... El chiste nada más era acomodarse en un buen punto y disparar. Y como veis, los enemigos van saliendo de esa pantalla de televisión donde le están observando para aparecer como enemigo. ¡Oh, no! Es un detallito muy tonto, pero digamos que es así que da hasta como realista el tipo de... ¡Oh, Dios mío! Estoy observando. Estamos observando a la heroína que está avanzando y destruyendo absolutamente todo. ¡Oh, qué haremos! ¡Qué haremos, qué haremos! Volví a repetir los mismos ataques del principio. Seguro que funcionarán esta vez. No va a funcionar porque ya lo hicimos una vez y no funcionó, pero esta vez tiene que funcionar. ¿Por qué no debería funcionar? Aquí en este caso, como no puede hacer el tema giratorio, aquí a Black le inventaron este tema de plataformas que te molestan para intentar que se haga en puntos aleatorios. Es un poquito molesto, la verdad. Pero bueno, funciona. ¿Puede romper un poco el ritmo? Rompe un montón el ritmo. ¡Mira, mira, huy! ¡Plom! ¿Ves? Lo que pasa es que si no te mueves, pierdes un montón de tiempo. Se le ha salido fatal. Pero fatal, fatal. Por eso no... Y ahora encima te ponen, pues mira, lasercitos a los lados para ayudarte efusivamente. Todo el mundo sabe que cuando te ponen laseres es para ayudarte. Perdón, me andaba viendo otra parte, pero... Ya estoy aquí de vuelta. Pero bueno, este es el peor de todo realmente. Ahora otra vez aparece Grimm, por supuesto. Y más vida que antes, también, por supuesto. Tienes que tener un poquito más. ¡Uh! Está un poquito mal de vida, pero... ¡Top! ¡Chop! ¡Oh! ¡Ok! Lo que pasa es que, afortunadamente... Estar continúe, pero como veis desde el principio de la fase. Es lo que tiene jugar en hard, que es peligroso. No, a ver, lo que le ha fallado, ya le hemos comentado precisamente, es el tema de... Lo que se ha quedado ahí arriba, que le ha dado el disparo. Obviamente ha sido un grandísimo error. Y eso pierdes muchísima, muchísima vida. Pero bueno. El show sigue. No hay resets. Debe continuar. Pudo haber sido peor. No, hombre, siempre puede ser peor. Eso está claro. Siempre, así que... Pero bueno, vamos a cruzar los dedos. Vamos a ser buenas personas. Que de hecho, no sé si lo sabe la gente en el chat, pero digamos que sí que hay una cosa que los speedrunners... Si les pasase un speedrunner, sería la máxima vergüenza posible. Que es el llamado mercy kill. ¡Oh! Hay veces que ha tenido que ocurrir el mercy kill es cuando no se puede acabar el juego por algún tipo de motivo. Has hecho un bug, te has saltado algo que impide terminar el juego. Y que tendrías que volver a empezar. Y que tendrías que volver a empezar. Entonces, obviamente, la run se finaliza y es el mayor deshonor de un speedrunner. Es bastante triste. Pero bueno, en este caso, no va a pasar así. No, no, no. A ver, en este caso no hay problema. Por eso precisamente... Simplemente pues se ha perdido tiempo. Por eso precisamente todos los speedrunners tienen lo que se llaman los maratones, los llamados safe strats. Que son cosas de, como esto rompería el juego, no me atrevo a hacerlo. Y hago la versión segura. Me voy a lo seguro. A lo que no va a fallar con tanta facilidad. ¿Ves? Ahora no ha tenido problemas con Black. Tiene vida. Ahora sí debería salir todo bien. Y ahora viene Green otra vez. Uy, mira, mira. Casi le da la patada. Casi, pero no lo logró pegar. Aquí Green es un poco caótico porque son forma, 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 forma. Y claro, como te toque una, tienes un pequeño problema. Se mueve muy rápido. No, no. Y pega muy fuerte además. Bueno, ya casi no le queda vida. Uf, vale. Ya está. Ya está. Ya se ha cargado a... Ha conseguido eliminar al señor... Al señor Green. Verde. Y pronto vendrá. Y, bueno, aquí como veis, ahí están los colorcitos. Prex on the Sharm. Bueno, no hemos contado la historia, pero le explicamos rápidamente. Se supone que había cuatro lunas y cogían el poder de cuatro lunas para crear el super robot destructivo de la muerte. ¿Vale? Esa es la historia. Ya está. Y lo que estamos haciendo ahora es coger ese poder que han acumulado y ahora es coger el poder que han acumulado para destruir al robot. ¿Ves? Y tachán. Ya está. Eso es toda la historia. Eso es lo que nos ha importado a la historia. Veinticuatro, treinta y uno. Vamos a ver. Habrá que mirarlo en game time. Pues cuatro minutos por encima de su... No, no, no. Cuatro minutos no. Espera, queda ganar el super giro. No, no, no. Se me ha ido, se me ha ido. Son como dos minutos, más o menos. Sí. No, no, no. Se me había ido. Que se me ha bailado las cifras que tenía yo marcadas aquí. Oh. Eh, el hard red eran oficialmente... Tenía veintidós treinta y cinco como tiempo principal. Y ha sacado veinticuatro treinta y uno. No está mal, realmente. Hombre, la muerte obviamente es lo que le ha modificado muchísimo el tiempo. Si no, habría hecho unos veinti... Yo creo que veintitrés con poquito, ¿eh? Habría sido un minuto y medio, más o menos. Igual bastante. Muy buen tiempo. Digo, lamentablemente murió, pero... Bueno, chicos. Ahí anden con sus clapas. Bien merecido a Star Run. Bastante interesante. Un juego muy bonito que se nos llega a olvidar que es de simplemente Game Boy Advance. Unas animaciones muy bonitas. Bueno, mis, te doy ya descanso. Te vas a descansar.